En otras noticias, la Fundación Redes en Venezuela aseguró en un informe entregado al Ministerio Público en ese país que existen cinco frentes del ELN que están operando en varios estados fronterizos con Colombia y en el que ejercen control político y armado. Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Samir Castillo para que nos entregue todos los detalles acerca de este importante informe. Samir, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Pues según la Fundación Redes, que opera en todo Venezuela, identificó a cuatro frentes de la guerrilla del ELN que están ejerciendo control político y militar en los estados Zulia y Táchira. Según la Fundación Redes, a través de un documento investigativo en el estado Zulia, frontera con el Catatumbo opera el Frente Camilo Cienfuegos del ELN, que controla todo el contrabando de gasolina hacia Colombia. Pero también las tropas especiales Capitán Caribe al mando de alias Alexis tienen el control territorial en otro punto de la vasta zona limítrofe. En el municipio Jesús Ceprún opera el Frente de Guerra Nororiental y el Frente Luis Enrique León, que según pruebas de la ONG, ejerce en control político y armado en la zona a través de tres emisoras en frecuencia modulada, 96.7 FM, 90.1 FM y 95.5 FM. En la frontera entre el Catatumbo, Cucuté y Villa de Rosario, la Fundación Redes viene denunciando el adoctrinamiento de menores para engrosar las filas guerrilleras con la entrega de cajas de alimentos CLAP que tienen el sello del gobierno venezolano. Muy bien, además existe preocupación por parte de esta ONG porque se ha identificado también que en el estado Táchira ha habido deserción escolar, por lo que se teme que los jóvenes se están dejando influenciar por el ELN en territorio venezolano. Compañeros, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.